El Chacal 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 Es muy divertido, es muy divertido ¡Ey! La soledadita La soledadita se la lleva Se vale un partido Ok, ese es el premio número Ahora sí, ya se vuelve por acá Ya ganaron, ya ganaron El premio número 2 se lo lleva La de verde porque también ganó La del premio número 2 también ganó La de perform Aplazo para el número 2 Aplazo para el número 2 Ese, ese, ese Y lo va a darle El obvio, el obvio No creo que la vaya a entender mi papá se ir ¿Quién se lo va a llevar? Este es el premio Son 2 viajes a la Vega Nevada Y entre ustedes le vamos a escoger Entre todos vamos a escoger Usted se la quiere llevar Ok, usted se la lleva pero me la deja en el cuarto solo Yo llego con ella Y no quiero que vaya a hacer la cosa Vamos a hacer por aplausos Vamos a este galen Para eso También lo queremos que voy a grabar Un boleto que now ¡Gracias! 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 ¡Gracias!